Hola a todos chavales, yo soy Daik y bienvenidos a las 7 teorías más tenebrosas de Brawl Stars No, a ver, ahora en serio Hoy os traigo una teoría, no de miedo, sino de una teoría que yo me he puesto a investigar Ahora os explico por qué sale todo esto Pero me he puesto a investigar y estoy al 100% seguro, ¿vale? Tengo tantos argumentos, a ver, tampoco tengo 300 pero tengo unos cuantos argumentos que tú dices Oye, oye, pues es verdad, para empezar muchos de nosotros pues alguna vez hemos pensado en que Pam es la madre de Jessie Pero bueno, no hemos dado mucha importancia porque, bueno, tampoco hay mucho que investigar Lo único que vemos es el pelo rojo así de primeras y tampoco tiene por qué Porque yo qué sé, Shelly tiene el pelo morado y Rosa también tiene el pelo morado Pero no tienen por qué ser hermanas, o sea, ese no es mi único argumento, tengo más Y esto sale porque muchos de vosotros me habéis dicho tanto por comentarios de YouTube como por mis redes sociales por privado Una cosa que me ha hecho darme cuenta de que Pam es la madre de Jessie Y bueno, me he puesto a investigar y efectivamente yo estoy al 100% seguro de que Pam es la madre de Jessie No sé si Supercell ya ha confirmado esto al 100%, o sea, si ha dicho algo, no me he enterado Pero lo que sí sé es que, eso, os traigo unas pruebas que va de peor, a ver, de peor De menor nivel de importancia a más nivel de importancia para que, pues, veáis que efectivamente Pam es la madre de Jessie No sé cuántas veces habré dicho esta frase ya, creo que unas 300 como mínimo En total tengo 6 pruebas de que Pam es la madre No voy a decir más esta frase La primera prueba, que como digo va de menor grado a mayor grado de importancia Pero bueno, la primera prueba es que Pam es una mujer, pues, con sus añitos, o sea, tiene como una edad de madre Y Jessie es una niña Así que bueno, pues por este motivo, pues, Pam podría ser la madre, ¿vale? Pero como digo, vamos poco a poco, poco a poco La segunda prueba es el color del pelo Las dos tienen el pelo rojo, o sea, esto, a ver, no tiene por qué ser confirmado Pero poco a poco, pues, nos vamos acercando que, oye, se parecen bastante Como tercera prueba tenemos los pantalones y los zapatos O sea, son muy parecidos y el color es prácticamente el mismo De momento llevamos 3 y alguno dirá, bueno, pero esto, esto es una mierda Esto todavía no me dice nada Tranquilos, tranquilos, calma, calma, por favor La cuarta prueba es que las dos tienen una torreta Ya sea, por ejemplo, pues, Pam tiene una de curación Y Jessie tiene una de daño, pero aún así Las dos tienen una torreta para utilizar Cuando utilizan la ulti Y, pues, esto puede ser Uno, o que Pam haya enseñado a Jessie a utilizar torretas O dos, que Jessie la haya visto Y diga, pues, yo también quiero una torreta O yo que sé, algo así Pero vamos, que las dos tienen torretas A ver, obviamente esta historia de que Pam ha enseñado No sé qué me la acabo de inventar, obviamente Pero vamos, para que os pongáis en situación Y ojo, porque pasamos con las pruebas más gordas Que estas son las que tú dices Ojo, ojo, porque este tío, este tío tiene razón Y es que, como sabéis, subimos al canal un vídeo del remodel de Pam Y tenía una mini mochilita La cual yo pensaba que era de, pues, de decoración O para recargar balas Vamos, que obviamente, pues, no sabía lo que era Pues dije, pues, será para esto, vamos Que no lo sabía Y ahí es donde vosotros me dijisteis por eso Pues, por privado, por las redes sociales Por YouTube, por los comentarios Por donde sea Me dijisteis que esa Ese llavero, esa cosita que cuelga Es la torreta de Jessie O sea, es lo mismo Y esto, ¿qué quiere decir? Pues será que, Pam, como es la madre Tendrá algún recuerdo de su hija O tendrá algo que la recuerda a ella O, yo qué sé Pero es lo mismo O sea, por favor, decime ¿Qué personaje del juego? Si no se conocen Tendría algo del otro O sea, no tendría sentido Y de hecho es el único Que tiene algo parecido a otro personaje Y de hecho Madre hija Se está pareciendo ya demasiado Y ahora viene la que para mí Es la prueba más tocha Porque, bueno Os he dicho unas cuantas Que con estas, pues Yo creo que es suficiente, ¿no? Por Macho Hay un montón de pistas Sobre todo lo de la mochilita Eso te da a entender que es la madre Eso te lo da a entender muchísimo Pero tengo la prueba Que esta ya Esta ya no me la puede discutir Nadie A ver, a lo mejor está aquí El inteligente de la clase Y va y dice Pues esto no es así ¿Por qué? No, pero ahora en serio Esta prueba Es una que he estado buscando O sea, he estado buscando información ¿Creéis que no? Este vídeo Pues lo he preparado un poco más Y es que Pam No se llama Pam A ver si se llama Pam Pero al principio No se llamaba Pam O sea, esto lo podéis ver En la beta Es súper antiguo este dato Pero es completamente real Y es que cuando sacaron a Pam Su verdadero nombre O el nombre que le pusieron al principio Era Mamá J Y amigos Esto ya Es la prueba definitiva De que es mamá J Pues mamá de Jessie Y alguno dirá Pues puede ser la mamá de Jackie No, porque Jackie no estaba en ese momento Así que Entre lo de mamá J La mochilita El pelo La forma de vestir la torta Yo creo Que son pruebas Más que suficientes Para que veáis que Pam Es la madre de Jessie Confirmadísimo Al 200% Y dicho todo esto Que menos que jugar Unas partidas Entre madre e hija Para ver que tal van En dúo Este increíble Familia A ver Espérate Ojo, ojo Están muertísimos Ojo Vámonos el primero Ojo chaval Esa puntería Esa puntería No sé Si os soy sincero Nunca he utilizado el gadget De Jessie todavía O sea Me ha tocado Pero no lo he utilizado nunca Así que Pues no sé Ni cuánto rango tiene Ni nada Así que Pues tendré que hacer experimentos Ahora en directo Vale Espérate Espérate porque viene a la gente Espérate porque viene a la gente Ojo al siguiente Ojo al siguiente ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? Vale Solamente falta una Viper Me voy por arriba Mientras la Pam se va por abajo Esa me la acaba de liar Me la acaba de liar Ojo espérate No me voy a asomar No me voy a asomar porque Como me de un par de tiros Estoy muertísimo No me lo puedo creer tío El wifi Ojo ojo espérate Pum pum No Le he mortado uno Pero están muertos Están muertos Están muertos Vale Se carga a uno Y el otro No sé si me lo voy a poder cargar yo No te vas a escapar chaval Vámonos Madre mía tío Madre mía Ojo porque es que Es que estamos Estamos reventando eh No sé si la vamos a ganar Sinceramente Pero de momento Lo estamos haciendo bien Y ya tengo la torreta lista Para utilizar el gadget Así que vamos a ello Espérate espérate Ojo espérate Porque está aquí la gente Vamos utilizamos el gadget Ojo le ralentizo Eh 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 ¿Qué? Pero que chetada es esta Pero que chetada es esta Que chetada es esta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Eh Bueno espérate Se escapará Estoy flipando Pero que dices Pero vamos Pero que dices Pero que dices Estamos locos Estamos locos Oye que yo no sabía Que estaba tan chetado el gadget De ese Pero vamos a ver Ojo ojo Que yo no sabía esto Os lo digo en serio Que pues eso Que nunca había utilizado el gadget Pero es que Mi primera reacción Bastante buena A ver espérate No 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 Que me mata Todo el wifi Ah ya tío Me estoy cambiando datos Espérate que ahora me Espero que me vaya bien ahora Con tantos Porque si no Bueno 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 Que está mi compañero en apuros Que está mi compañero en apuros Vamos a hacer así Vamos a hacer así Ahora mejor eh Claro claro Ahora que wifi la cosa cambia Ahora que wifi la cosa cambia Espérate Disparamos Ponemos torreta por ahí Ayudo Ayudo a mi compañero Para que no le mate el otro Vale vale Con la torreta he hecho presión Y no ha ido a por él También es verdad que me ha matado el Brock Para que mendir El Brock lo ha hecho muy bien Ese Brock yo creo que es bastante bueno Pero el caso es que Ya podemos ir a la carga Que bueno mi compañero Dejándome un cubito aquí Pocas personas son tan buenas Necesita Más buena gente así En el mundo Espérate No me digas No me digas que Te vas a lanzar No me digas que te vas a lanzar No me digas que te vas a lanzar Por favor Bueno 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 el Brock Bueno el Brock Vamos Vamos Tú tío 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 Uff chaval Uff chaval Uff He visto mi vida pasar por delante Madre mía Dime que no mueres Ojo nos hemos cargado al dúo por fin Tengo que decir que la Pam lo ha hecho muy bien O sea yo la verdad que La he cagado un poco Porque es que Lo primero ha sido cargarla Cuando hemos muerto por culpa del wifi Pero bueno Espérate No Mierda me la ha esquivado Vamos a disparar ahí Vale Eh no sé Dónde utilizar la torreta Estoy un poco confuso Espérate 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 La vamos a utilizar Vamos a ayudar a matar a la Anita No sé si a la Anita le va a aparecer su compañero dentro de poco No estoy seguro Sí 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 Le está apareciendo su compañero ya Hicimos otra Jessie Es nuestra hermana Es nuestra hermana Vamos a disparar aquí Adiós Adiós la torreta chaval Espérate 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 Que me los cargo con la torreta Me los cargo con la torreta Vamos Bueno 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 Espérate Bueno espérate ¿Te imaginas que nos matan? Sí Voy a darle al gadget Si es que ya da igual Si es que ya Hemos ganado Hola buenas Que se lo cargue la torreta Se le ha cargado la torreta Sí Venga yo creo que podemos darle una más Vamos a ver De momento está saliéndome en las partidas La verdad que no me esperaba que esto estuviera saliendo tan bien Ahora por bocas Pues a lo mejor perdemos Y Tío no me gusta este mapa macho Porque no hay cajitas Es que no me gusta porque no hay cajitas Y No sé si Eso Ojo Bueno 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 Un dorado Pero vamos a ver Pero vamos a ver La gente está aquí un poco chetada La gente está La gente está aquí ¿Dónde está el bo? Ah que está ahí Oh Oh le he roto el tótem No lo había visto bien Pensaba que iba a dar al bo A ver Aquí hay unas minas Que lo sé Ahí está Una afuera Volvemos a dar al bo Dorado Y espérate porque hay más minas aquí Hay más minas aquí Y No me quiero acercar mucho No me la quiero jugar No sé si deberíamos irnos a jugar contra otras personas O Deberíamos enfrentarnos a ellos No estoy muy seguro Pero Vamos presión 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 Uf Uf Cagada Yo creo que mejor nos vamos Es hablar tío Pero aléjate Pero aléjate Porque se acerca Pero vete 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 Pero vete Ay madre mía Ay madre mía Ay madre mía Vamos vamos Reaparecemos rápido Vale Vámonos por aquí Disparamos Bueno el centro Bueno el centro Hay una vea Estás tú que me acerco Estás tú que me acerco ahí Ay madre mía Esta partida pinta Pinta feo eh Esta partida pinta bastante feo Esta partida pinta bastante feo Vamos Disparamos Ojo 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 Eso es No sé si llego No llego No llego No llego a darles tío No llego a darles No macho Uy 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 Que no tire la ulti Que el rico tenía la ulti Y como la tire Bueno espérate Espérate porque la puedo liar eh La puedo liar muy parda La puedo liar bastante Vamos Vamos Ralentizo al rico Le mato Y a la Bueno a la otra le ha matado el bo Pero vamos que Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Lo hemos alejado Ojo Alejo a esos dos de arriba Vale Vale Pinta bien Pinta bien Pinta bien Esto ahora está mejor eh No 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 Meterito aquí en serio Meterito aquí en serio Vale no me ha dado por lo menos Pero tío de verdad Hay que tener mala suerte A ver por lo menos tengo Tengo la torreta Lista por si Eh veo que las cosas No me lo Que me lanzas Casi me voy Casi me voy A ver vamos a aguantar Vamos a aguantar Disparamos Le damos Vale No no que muere mi compañero Que mu... Eh el wifi El wifi Pero que pasa Que... Que está pasando Que está pasando Que está pasando Que está pasando Y ganamos otra Y ganamos otra Tres seguidas Tres seguidas Primer puesto Pero que locura Bueno es normal Es el amor Madre e hija Pero bueno como veis La teoría de que Pam Es la madre de Jessie Está confirmada Al 100% yo diría Porque es que más pruebas O sea más pruebas No hacen ni falta Así que nada Si os ha gustado este vídeo Recordad dejar un like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Y bueno Este ha sido el vídeo Y espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!